Acomatando el tiempo, dando vida a los papeles En esta soledad tatuada en mis cuatro paredes Desde que yo, deje de ser yo, tal vez por temor De que la vida pase y no haya tiempo para vernos Soy un enfermo voluntario en los brazos del destino Con lujos de detalles ya conozco este camino Los suelos arderán por donde anda el peregrino Que al llegar a la cima se olvide de donde vino Una copa de vino y gritamos por tu partida Recuerdos de esta vida que viajan a la deriva Imaginando diva que somos tal para cual Aunque la duda en este proceso suele ser normal Mucho se habla del amor en estos tiempos de lujuria Mas las cabezas no se enfrian por fuerte que esté la lluvia Fieles servidores del pecado a plena luz Mis errores son mayores a los clavos de esta cruz Un día fuimos, fuimos, no volveremos a hacer A menudo se me olvidan las cosas que viví ayer Y eso es tal vez por las no ganas de pensarte Yo en tu mundo no tengo un espacio donde colocarme Como pedirle al tiempo tregua y que cambie su rumbo Y convierta los días en meses, en años, segundos La tierra ya no gira y no exista la oscuridad Y el paraíso prohibido sea nuestra realidad Pero todos nuestros sueños al tocarlos concluyen Y lo he entregado al hombre, el hombre siempre lo destruye O me lavo las manos, hablo en experiencia propia A unos la verdad no se enseña mientras que a otros les chocan Esclavo de mi hijo, esclavo de mis pensamientos Mi cuerpo tiene preso, tus besos y otros recuerdos he aprendido Al tragarme el orgullo hasta en ayunas Cuando es casual encontrarnos sin tener reacción alguna He visto ya lo suficiente en mi vida pasar He recibido tantos golpes como esta puede dar Y yo, no sé si existirá para mí un castigo eterno Aunque tengo reservadas dos entradas pa'l infierno He visto ya lo suficiente en mi vida pasar He recibido tantos golpes como esta puede dar Y yo, no sé si existirá para mí un castigo eterno Aunque tengo reservadas dos entradas pa'l infierno Una para esta pecador alma que nunca se cansa Otra para los pecados que inclinaron mi baliza Basta con mirar a la distancia, nubes de papel Galatita como yo vía directamente a mi piel Ya dejamos de ser los inocentes niños Ahora con odio pagamos toda falta de cariño Vimos caer el mundo a nuestros pies y no lo levantamos Caímos justamente y con descaro y reclamamos Pero así es el hombre, nene, esta es nuestra naturaleza Lo nuestro terminó justo cuando este tema empieza Por fiado caminante que a pesar de que tropieza Sigue por el camino esperando alguna sorpresa He visto ya lo suficiente en mi vida pasar He recibido tantos golpes como esta puede dar Y yo, no sé si existirá para mí un castigo eterno Aunque tengo reservadas dos entradas pa'l infierno He visto ya lo suficiente en mi vida pasar He recibido tantos golpes como esta puede dar Y yo, no sé si existirá para mí un castigo eterno Aunque tengo reservadas dos entradas pa'l infierno Dos entradas pa'l infierno Vale, ya, ya, de puta madre gente Chévere goces Escúchame ver lo que estamos haciendo para apoyarnos Ya, 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 ya